Muévelo, 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 para Inar y González de hoy, piquete de chiclayo Música 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 Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada No te gastan las penas ni lo nuestro quedó en nada Sigue ya tu camino que yo busco mi destino Y este amor que era puro por traicionarte lo has perdido Tu tensión se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo Tu tensión se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo Tú no vengas a buscarme, porque ya te he olvidado Mira que todo este tiempo, siempre me traicionaste Tu tensión se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo Tu tensión se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo ¡Echale a vos, hombre! ¡Vuelve, rodas! ¡Sentimiento! ¡Genial! ¡Role, producciones! ¡Claro que sí! Levantando la mano, levantando la mano soltero Levantando la mano soltero Levantando la mano soltero Levantando la mano soltero Para arriba y arriba, ¡eh, eh! Arriba y arriba, ¡eh, eh! Arriba y arriba, ¡eh, eh! Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada No tengas tantas penas, ni lo nuestro que no es nada Sigue ya tu camino, que yo busco mi destino Este amor te era puro, por traicionarme lo has perdido Tu tensión se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo Tu tensión se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo Tú no vengas a buscarte, porque ya te he olvidado Mira que todo este tiempo, siempre me traicionaste Tú no vengas a buscarte, porque ya te he olvidado Mira que todo este tiempo, siempre me traicionaste Tu tensión se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo Tu tensión se acabó, ya no juegues con el amor Por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo ¡Bailando! ¡Bailando y gozando!